Pero acá en Suiza yo lo hago diferente Esto no es muy peligroso Que bolas seres, bienvenidos a un nuevo video Que bolas mi gente, espero que todos estén muy bien Gente, hoy vamos a hacer un videito bastante especial Va a ser un video un poco diferente a lo que normalmente hacemos acá en el canal No vamos a dibujar hoy, pero si vamos a hacer algo Que creo que le va a servir muchísimo a las personas que pintan Aquellas personas que quieren también hacer sus propios cuadros Y principalmente hacer sus propios cuadros desde el principio Hoy voy a estar montando por aquí algo No sé si va a ser un cuadro grande o un cuadro chiquito Pero sí les voy a enseñar a ustedes como yo monto mis propios cuadros Ahora mismo vamos a subir a mi taller Hace rato, pero rato que no sube arriba Ahí arriba me imagino que debe haber un caos tremendo Pero vamos a subir y vamos a buscar el lienzo Y buscar las cositas que nos hacen falta para montar el cuadro ¿Está bien? Acabamos de llegar a mi taller Aquí arriba tengo tremendo caos, gente Mejor que ustedes ni vean esto Yo voy a buscar ahora mismo las cosas que me hacen falta Una de las ventajas que tiene montarlo uno mismo Es que van a salir mucho más baratos Podemos comprar un rollo de lienzo Que lo voy a buscar ahora Lo debo tener por aquí en alguna parte Y comprar aparte el marco Y así montarlo nosotros mismos Esto yo lo hago porque yo expongo mis pinturas Y cuando hago una exposición son muchísimas pinturas Si compro estos cuadros así ya listos Me sale pues mucho más caro Pero al final a la hora de vender las pinturas Como que no da mucho el negocio ¿Ok? Esto es más para la gente que están pensando en exposiciones En cosas grandes Si tú lo que quieres es practicar solamente rápido Compras un cuadrito y te quitas todo este trabajo que vas a ver hoy ¿Qué ven, gente? Aquí estos cuadros ya están preparados Ya vienen así montaditos todos empaquetados Pero estos son cuadros chiquitos ¿Ok? Estos no son tan caros Pero cuando queremos montar algo un poco más grande Y ahí si nos sale un poquito más caro Pero así chiquitos también son buenos para trabajar Son muy buenos para practicar yo diría Incluso también para hacer exposiciones Pero yo personalmente pinto un poquito más grande Casi siempre para mis exposiciones Por esa razón esto no me sirve para lo próximo que quiero hacer Que eso ya lo verán más adelante por supuesto Aquí tenemos un rollo de lienzo, gente Por ahí yo debo tener otro Pero me parece que este es suficiente Lo voy a separar para acá Vale, mi gente Aquí están los marcos Me los llevo todos para abajo Voy a montar unos dos o tres lienzos Así que van a ver ahora mismo el proceso Y aquí tenemos casi todo, mi gente Tenemos el lienzo aquí Y los palos acá del bastidor Ahora mismo vamos a comenzar a armar todo esto ya Esto no es tan difícil, gente Esto se demora simplemente unos 20 o 30 minutos quizás Depende por supuesto el tamaño del cuadro Pero van a ver ustedes mismos con sus propios ojos Ahora Aquí ya tenemos, gente Lo primero primero que vamos a hacer Es ubicar ya el marco como va a ir Este marco es de 1.50 por 1.30 Yo creo que 1.50 por 1.30 Es un formato bastante bueno para hacer retratos Yo normalmente los cuadros que monto Por ejemplo, como este de aquí atrás Es de 1.30 por 1.30 creo Este de aquí atrás es de 1.50 por 1.50 La mayoría de mis cuadros abstractos son cuadrados Esto es un buen formato para las pinturas abstractas Pero esto que estoy montando hoy Va a ser por un retrato Así que vamos a hacerlo así En formato de retrato Quiero que se fijen aquí en esto, mi gente Estos marcos traen esto aquí Esto es para unirlo Esto es muy fácil, muy fácil de unir Yo casi siempre compro también esta crucera Que ustedes están viendo aquí ahora Esto le da una mayor estabilidad al cuadro Ahora lo que toca es simplemente unirlo Esto lo podemos hacer con la mano si queremos Porque no tenemos que hacer muchísima fuerza Pero si quieren también le pueden dar con un martillito bastante suave Y ya está Van a ver ahora ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, mi gente Ya tendríamos aquí el marco listo Ahora vamos a proceder a la siguiente fase Que sería ya montar el lienzo Porque por supuesto no vamos a pintar así en el aire ¿No? ¿Tiene nuestro marco? ¿Ok? ¿Ya lo hicimos? No, no, no Falta el lienzo Que es la parte fundamental del cuadro Así que vamos a caerle a esto ¿Ustedes están viendo aquí el lienzo? Esta es la parte por la que se pinta ok La parte blanca usted tiene que controlarlo Yo sé que es algo bastante lógico Pero suele pasar Suele pasar que montamos el cuadro al revés Así que tengan pendiente eso Esta es la parte por la que se pinta Ahora tenemos que virar el lienzo completamente Van a ver Ahora sí, gente Esta es la parte por la que tenemos que poner el lienzo Porque ahora le vamos a poner el marco Es un poco lógico como ya les dije Pero puede pasar Puede pasar que se nos va a ese detalle Algo que yo les recomiendo a mi gente Es que cuando vayan a picar el lienzo Siempre le dejen un buen diafragma Porque puede pasar que después desmontamos el cuadro Y lo montamos en otro bastidor Un poco más grueso Y si tenemos muy poco diafragma Pues por supuesto nos vamos a volver locos A la hora de montarlo Por esa razón yo siempre le dejo este diafragma Que ustedes están viendo aquí O un poquito más Así cuando voy a montarlo de nuevo en otro bastidor No tengo ningún tipo de problema Este es solamente como un tip que le doy extra Porque por supuesto también me ha pasado ya Y no quiero que a ustedes les pase también Hasta aquí todo ok Ya tenemos el lienzo Tenemos el marco Ahora les sé ¿Cómo carajo montamos el lienzo en el marco? Yo en mi país gente Lo hacía con unos clavitos bastante chiquitos Que son clavitos para zapatos Por aquí le pondré alguna foto Para que ustedes sepan de cual yo estoy hablando Estos clavitos eran muy fáciles de conseguir Allá en mi país Pero acá en Suiza Yo lo hago diferente Van a ver ahora mismo la máquina que utilizo Es una apreciadora Creo que no es tan difícil de conseguir Vamos a echarle un vistazo Esta es la apreciadora mi gente Es realmente una herramienta bastante buena Para este tipo de trabajo Se nos hace mucho más fácil todo con esto realmente Esta apreciadora funciona con estas presillas Que creo que también son fáciles de conseguir Y van a ver ahora mismo cómo funciona Antes de seguir poniendo las presillas Quiero explicarles algo súper rápido Este yo lo voy a montar de la siguiente manera Voy a ir poniendo una presilla allí Otra presilla aquí Otra allí Y otra allí Y así lo voy a ir alternando Hasta que esté el cuadro completo terminado ¿Ok? Algo que sí le puedo decir Para los más jóvenes Esto no es muy peligroso Pero sí tengan un poquito de cuidado Porque de todas maneras es una apreciadora Y si apuntamos un poquito mal Puede pasar algo ¿Ok? Así que mucha precaución Aquí ya está el cuadro montado gente Ahora falta la parte más importante Que es virarlo Para ver si quedó perfectamente bien Ahí está el lienzo Listo, listo para ser pintado Y así gente de fácil se monta un cuadro Desde hace rato quería hacer este video Yo sé que hay mucha gente que le interesa este tema Porque sé que hay mucha gente que no tienen el dinero suficiente Como para comprarse su lienzo ya montado Pero como les dije gente Este método es más para aquellas personas Que quieran hacer una exposición Que necesiten varios cuadros Si necesitas solamente un lienzo Creo que no es necesario pasar este trabajo Pero eso queda a preferencia de ustedes Yo sí lo disfruto muchísimo A mí me gusta mucho que mis cuadros sean montados por mí mismo Así veo todo el proceso desde el principio Pero como ya les dije Eso queda a preferencia de ustedes En estos lienzos grandes gente Voy a pintar Por supuesto voy a hacer unos retratos Voy a preparar posiblemente mi próxima exposición Eso ustedes lo van a ir viendo poco a poco Ya tengo muchísimos bocetos en la cabeza También tengo muchísimos bocetos ya hechos en mi libreta Seguramente ustedes van a ver el proceso de todos estos cuadros Así que no se preocupen Ahora gente tengo que seguir montando Porque tengo como 3 cuadros más por montar ahí Pero creo que ya para ustedes es suficiente con este ¿no? Recuerda dejar un comentario con tu sugerencia Que quieres ver aquí en el canal Que materiales quieres que revisemos Que challenge quieres que haga Para mí es muy importante saber tu opinión Así que no te olvides de comentar Ahora si me despido de ustedes mi gente Les mando un abrazo grande grande Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que le están dando al canal Bienvenidos a todos los nuevos Recuerda si eres nuevo por aquí Suscríbete al canal Para que no te pierdas nada nada de lo que sube Iba a decir estudio taller Para que no te pierdas nada nada De lo que subimos aquí en el canal Recuerda también vive con arte Déjame tu like si te gustó el video Y nos vemos muy pronto gente En un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.